Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna y te quiero dar la bienvenida a un capítulo más de El plan de juego de Elio Saki. En qué enfocarse en el 2016 para obtener resultados predecibles. Y lo siguiente en que te puedes enfocar en el 2016 es en las ventas de alto valor. Algo que llevé al extremo en este año, algo en lo cual puedo ser una guía para ti en esto de las ventas de alto valor. Tuve un mes donde generé 68 mil dólares con este sistema. El normal de los meses fue entre 15 mil y 20 mil dólares. Y es en definitiva algo que puedes utilizar, algo de lo cual te puedes apalancar en este 2016. No está saturado. El negocio de la consultoría es uno de los negocios más lucrativos. Es uno de los negocios que nunca va a pasar de moda. Es una tendencia que no va a ser solamente en el 2016 o que no fue solamente en el 2015. Lleva años y seguirá años aquí. Y de lo que se trata es precisamente de vender a precios elevados. De vender una solución a precios elevados. Y aquí todo radica en lo que denomino los niveles de ayuda. Hay tres niveles de ayuda. El primer nivel de ayuda es simplemente dar un manual. Es simplemente decir, lee esta información y hazlo por tu cuenta. El siguiente nivel de ayuda es dar un poco más de ayuda. Dar tutoriales, por ejemplo, en video donde ellos puedan ir paso a paso contigo haciendo la cosa. Ese es un nivel de ayuda que requiere un poco más, bueno, que te ayuda realmente más. Sin embargo, aún no requiere mucho de tu involucramiento. Tú simplemente haces los videos una vez. Así como en el nivel de ayuda número uno haces el manual y ya en el nivel de ayuda número dos haces los videos. Y ya quizás aquí puedas poner un teléfono de soporte o algo así que requiera que otra persona, un correo, un teléfono de soporte, que otra persona haga el soporte por ti. Y finalmente el nivel de ayuda número tres, donde tú te involucras directamente en ayudar a las personas. Donde sí puede haber manuales, donde sí puede haber tutoriales, pero además estás tú para ayudarle a obtener el resultado que no pueden tener a pesar de haber leído el manual, a pesar de haber visto los tutoriales. Si hay algo que no lograron hacer después de esto, tienes que entrar tú y ayudarles. Es el nivel de ayuda máximo porque te estás asegurando a darles el resultado. Y por dar un resultado tú puedes cobrar lo que sea y esa es la razón por la cual puedes cobrar a precios elevados. Es muy breve este video para hablarte a detalle de las ventas de alto valor, pero es algo en lo cual te debes de enfocar en el 2016. Es muy lucrativo y es algo que debes de estar haciendo. Un saludo de Elio Laguna. Chao, chao.